Así fue el abrazo de Canelo y Golovkin tras cuatro años de ataques personales. Canelo y Golovkin terminan su rivalidad con una trilogía discreta. Fuera de las polémicas, el campeón indiscutido de las 168 libras explicó ante los medios de comunicación que Golovkin era su amigo, uno al cual agradeció de forma efusiva al considerar que le dieron a los fanáticos tres buenas peleas. Las declaraciones de Canelo Álvarez quedaron selladas con un abrazo profundo entre las dos estrellas. Con 40 años de edad, Golovkin genera incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar con una carrera en la que el retiro está cada vez más cerca. Aunque al finalizar la velada, Golovkin aseguró que todavía le faltan restos porque nadie debería olvidar que aún es campeón mundial de la categoría.